Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con Kingdom Come, que ya, bueno, llevo muchísimos episodios y siento que no, siento que me falta mucho todavía, eh, se lo juro, o sea, no siento que haya avanzado demasiado en el juego y bueno, vamos a seguir, vamos a intentar ganarle a este ladrón, al jefe de los ladrones con arco que es una de las ideas que se me ocurrió después de ya haber intentado muchísimas veces ir a matarlo ahora sí siento que solamente le queda un... no, pues ya no tiene guardaespaldas, ya se los maté a todos así que es más fácil ahora, no debería haber ningún guardia, entonces sería más fácil atacarlo al solo pero hay que ver, hay que ver, parece que ya no tiene porque es una misión en especial, que te la dan... te la dan te la da aquí el tipo que te enseña, que te entrena, pero por lo menos en mi caso yo no lo he vuelto a ver, o sea, aquí por lo menos yo tengo dos orejas que quiero entregar y... resulta que ya no está no... no sé si es porque ¿salió la otra misión? ¿salió la otra misión? ¿o por qué? no entiendo por qué ya, pero yo no lo veo por lo menos yo no lo veo no lo veo, y me gustaría que esté porque quisiera entregar las orejas y aparte él era como el que te enseñaba tal vez sea por la misión principal, tal vez ¡ah! él es por la misión principal, porque él es el que te lleva él es el que te lleva, estoy hablando pura mierda es por eso él es... con él cabalgas hacia la... hacia la pelea por eso es que no está claro, por eso yo decía que es raro no, no está, o sea bueno, voy a tener que guardarme las orejas cosas que... más adelante voy a poder negociar otras cosas acá por ahora no me van a dejar pero aunque sea quiero cumplir la misión de matar a este... a este ladrón es la idea vamos a esperar eh... qué raro no... no carga la partida la partida ahí sí ya... entonces ya estando sano y todo habiendo guardado y bla 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 todo listo para ir listo para poder enfrentarme al jefe después de muchos intentos recién voy a poder enfrentarme solo a él y no lo voy a hacer con Spadar ya he intentado muchas veces y cuando tú te acercas a él por ejemplo o le pegas un golpe mal eh... y el tipo inmediatamente te lo bloquea y te da otro golpe y ahí te da otro golpe y te mata es muy bueno pelear es muy bueno pelear muy muy bueno pelear este es el final del juego vamos a ver... si... voy a usar el arco si o si si o si ahora... Quiero usar el más mejor Como diríamos 62 de ataque 21 flechas, eso es lo que tengo 62 de ataques es muchísimo más De lo que estoy atacando con la espada Y yo no sé si él sea capaz Como de bloquear Una flecha No lo sé No sé Ahí sí me pillaron Y ahí está No No es No es la mejor forma Créanme No puedo acercarme a él O sea, a ver Uno Vamos a concentrarnos Porque la verdad que Me está ganando Y Y no es Estoy tratando de ganarle Ok Ok, ahí le pegué de nuevo Primera vez que le pego tanto Ok, me pego duro Me pego duro Ahora Tal vez Podría ganarle No No ahora Pero Si vengo O sea, si vengo solamente Con la intención de pelear con la espada Fíjense que A pesar de todo Igual le logré pegar O sea, igual le logré pegar Una o dos veces Pero claro Partí tirándole un arco Partí con el arco Creo que le puedo ganar No sé Creo que le puedo ganar Creo Creo que le puedo ganar Voy a saltarme Ya chicos Entonces volvemos a la acción Ahora Si, si Volvemos a la acción De inmediato O sea No Me lo voy a traer A campo abierto Yo creo Porque Me sale más cómodo En vez de estar Entonces Que me hizo bastante daño Bastante daño Es bien difícil En serio Ay No sé qué hacer Probablemente Va a tener que hacer Otra misión Ya bueno Voy a dejar de intentar eso Y voy a hacer otra cosa Porque la verdad Que ya no No tiene mucho sentido Seguir haciendo eso Si no Tengo que mejorar Mi pelea Así o así Así que nada Voy a ir a comprar Las ganzúas Bueno Entonces Estamos aquí Donde el tema De las ganzúas Se lo voy a mostrar En el mapa Ya lo he mostrado Varias veces Pero Aquí Es tu primera Tu primera base No sé si base Pero bueno Tu primer lugar Importante Para Para vivir Ok Y las ganzúas Están aquí Y aquí Es donde tenemos Que ir después Que tal vez Sería bueno Ir ahora O sea Ya que estamos Tan lejos Aprovechar Ir para allá Así que yo creo Que voy a hacer eso Pero primero Voy a comprar Las ganzúas Y aquí Solamente Uno Es el que te Vende las ganzúas Y ya No hay otro Es este Y el Le puedes Le puedes A ver Veamos Sigilo Le puedes Regatear un poco Pero no mucho O sea No esperen No sé No esperen Regatear Mucho Voy a regatearle Ok Vamos a ver Que es lo que me da Siempre intenta Regatear Si es que realmente El precio Quieren que es Demasiado Bajo Y tampoco Váyanse tan abajo Váyanse a un precio Razonable Para ambos Entonces Y aprovechen Los calderos Que van a visitar Si son gente Que conocen Como él Por ejemplo No les van a decir Nada Ahora Tengan cuidado Si es un caldero Que es de una casa O algo por el estilo Porque probablemente Los traten De ladrones ¿Podré? Si Si puedo Probablemente Ataque En el camino A ver Eh Ok Eso me encanta La verdad En serio Aquí La verdad Que no tiene Mucha opción Lo voy a matar No tiene Mucha opción Después De lo que hizo No Y obviamente Recuperen La espada Porque eso Vale plata Eso es algo Que Le pueden sacar Plata Y recuperar Ahora Guardemos La espada Siempre Guardenla Por un tema De que Mucha gente Se siente Atemorizada Por tener Una espada En la mano Esta weá Yo no sé Cómo funciona La verdad Porque a veces No te dejan Bueno Como me detuvo Esos hijos de perra No puedo No puedo Ah Porque tengo No Porque tengo Peso extra Por eso Pero bueno Estamos cerca O sea Enfrentarte Contra ese tipo De ladrones Es súper fácil No No tienen Complejidad En combate O sea Realmente No les van a Causar Problemas En mi opinión Personal No creo Que sea Muy difícil Ganarle a uno De ellos Y si Les toca Aprovechenlo Porque igual Pueden sacar Cargo de plata De ellos Tal vez No mucho Pero Putas 80 de oro No está mal 40 de oro Tampoco está mal Es razonable ¿Me entienden? Y si ven Signos de exclamación En el mapa Intenten Pasar a ver Qué pasa Porque En serio Es súper bueno Interesante Saber Quién te puede Enseñar Qué Definitivamente Por ejemplo Ahí me enseñan Alquimia Ahora A mí no me interesa Pero si Es que a alguien Le interesara La alquimia Es para crear Pociones Bueno ahí Tienen para Poder crear Pociones Van a tener Que pagar Así que Acostúmbrense Y por utilizar Este juego Funciona De esta forma Por utilizar Cosas O sea Por Combatir Por correr Por montar Por lo que sea Que hagas Aumentan tus habilidades Así funciona No existe Hay una rama Que tú puedes ver De habilidades Pero no Pero eso no quiere decir nada ¿Ok? Es adentro de Esta zona de acá Para pasar Esta zona Necesitamos Un poco De velocidad Un poco De velocidad Pero no sé Pero no sé Si es Pareciera Pareciera Que es allá O sea Pareciera Que es allá Abajo Pero Si lo llevamos Al lecho No Comerciante De caballos Aquí supuestamente Es la misión Pero no Aquí están No sé Si estos son Los caballos De ellos La verdad No me acuerdo Parece que no Porque O tal vez Si tienen Tal vez Si Descubre Donde fueron Los atacantes Sigue el hombre Hasta el norte Ok Misión actualizada Explore la zona Preguntando A los sobrevivientes Hablando sobre Werner Wow Mataron Un montón De gente Mataron Muchísima gente Ahí está El tipo Es el que Le entrega Las orejas Y luego Desapare Eso no es el tipo De que necesito Pero Yo Esperamos A ti A los que Las personas Aquí sufren ¡Dame! Podría haber Caído a los que Lo hicieron Y por causa De ti Se han salido Porque Yo ¡Salud! No quiero Oírlo No No me ha hecho Lo mejor Comprimado Pero Tal vez Puedo Estar Con ayuda Vamos a hablar Se enojó Porque ¿Dónde has estado? Cuando te quedaste, encontramos una muera brigandad en los bosques. Los otros han probablemente estrenado por ahora. ¿Has aprendido algo? No. Él ya está muera. Hazme un vistazo, si quieres. Uno de mis hombres todavía está en guarda, para asegurarse. ¿Dónde está él exactamente? Un poco al norte de Neuhal, en los bosques. No me pierdas. Gracias. Voy a ver. Hay más bandidos. Voy a hablar igual, por si acaso. Otro soldado no ha venido a preguntar. Deberías estar aquí la noche. ¿Qué pasa con tu arma? Oh. Oh dear. That looks painful. That's all you gotta say about it. You useless prick. What in the world happened here? The bastards attacked us. At night, a little before dawn. And how did you come by that wound? I heard someone talking, so I went to look outside. Then I saw what they'd done to the horses. I shouted at those bastards. Caught one by the cloak and... Stai beating him. Without a weapon? With just your fists? Yeah. But he caught me pretty good, the fucker. Lucky for me the other guys to come out then, so the raiders ran. All that's left is his cloak. Can you help me? Help you? And how have you helped me? There's one man in particular. Huge. Dressed all in black. Voice loud enough to crack stone. Did you see him? Who the fuck do you think half killed me? So he really was here. You bastard. Well, I don't know. I'm going to ask why they did it. Because it's not worth it. They've updated the vision. Let's see what's going on. Smil. The Stud Farm owner. Ask. I... I can come back later if you... No. I saw you came with the soldiers, and the sooner you know everything, the sooner you'll catch those savages. I'm sorry to trouble you, ma'am, but could you tell me about the raid? The noise woke us up. Me and Smil. We thought the horses were restless, or maybe some drunk and staggered here from the inn. Do you get drunk coming here or not? Sometimes. But not this time. My husband went out. To see what was going on. Then I just heard loud voices. And screaming. It's so stupid. It's so stupid. It didn't even happen to me at first. It didn't even happen to me at first. It didn't even happen to Smil. It didn't even happen to Smil. I didn't find out until the morning. Did you recognize any of the voices you heard? No. But they spoke Czech. Cursing like demons. Even at each other. At each other? They quarrel? Yes. Something must have happened. And where did you hear this noise? Everywhere. It was chaos. I don't even know how many of them there were. I mean at the very start. Do you remember where you heard the noise come from then? I don't know. I just don't know. Did you get a look at them? There's one man huge and dressed all in black. Did you see him? No. I didn't. Who should I question about the raid? Did anyone here see anything? Jacob the old stable boy. He even fought with them. From what I've heard. Mark was the first one to wake. It might be a good idea to talk to him. Jindu was sleeping in the stable. He might have seen something. I don't know of anyone else. I mean they've already updated the dialogue. Uhmm. Ehmm. I mean there are people who advise you to speak to him. I'm going to finish talking with him. And you've got no idea why they did it. Hay que ir de mi nombre en la interrogación a Jack. Ahora, me falta uno. Me falta uno, y ese uno no sé dónde estará. Porque no lo veo, por lo menos, acá adentro. Tal vez acá. No sé, es lugareña. Y eso es robar, y lo necesito robar. Voy a pegar una vuelta en el caballo y ver qué más encuentro, no sé. Por lo menos con los que hablé ya son dos, y me faltaría uno, que aún no lo encuentro. No sé si está acá, tal vez. O tal vez en otro lado. Acá no está. Acá, vamos a ver. No. Y acá adentro no está. Así que, bueno, ya nos puedo decir de acá, por lo menos. Ahora, el otro punto marcado es aquí. Que probablemente va a estar por acá. Supongo. Debe de estar acá. Acá tienes a dos personas que están agachadas. Y unas cuantas que están ahí. Habría que hablar con ellos. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé. Alguien atacó. No lo sé quién. No lo sabías de escuchar de dónde vinieron. ¡No! No vi nada. Pero igual hay que seguir... Hay que seguir interrogando. No quiero robar bolsillos. Así que hay que tener cuidado. Esta chica tampoco me habla. También robó el bolsillo, no es. Y este tipo tampoco, fíjense. Entonces... O sea, ya he hablado con varios. Yo creo que por ahora me voy a subir al caballo y voy a seguir infeccionando qué más puedo encontrar. Tal vez hay más gente por acá que me pueda comentar algo diferente. Que es el profesional. Profesional. Ahora no veo gente. O sea, bueno, no veo más gente por acá. Por lo menos... Esa casa está totalmente quemada. Eh... Y hablé con los que estaban ahí. Me debe faltar gente, definitivamente. No... Si no, ya se hubiera completado la misión. Eh... Nada ahí. Bueno, voy a volver al punto de acá. No se puede hablar con ellos. Con ellos tampoco. Bueno, con él ya hablé. Aquí hay un señor que está sentado. Bueno. ¿Estás... ¿Estás bien? ¡Me dejad alone! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh... No hay necesidad de ser preocupados. Con tu ayuda, voy a encontrar esos tíos y luego les haré pagar. Yo tengo nueve de esos, así que es bastante. Yo tengo nueve de... Que es como... La pelea, así como... Actitud... Así como... Como... No sé, como agresiva. Tienes diálogo, tienes como apasionado y... Así como la actitud que tengo yo. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! y esos demonios en todo el lugar los stables fueron ya burning no eso sucedió después de que se murieron no, era para establecer la luz cuando llegaron dices que eran demonios no, solo vermin no, 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 no ¿cuántos de ellos estaban ahí? no, no, no solo hay algunos que vinieron después de nosotros pero más de la parte escuché a ellos chingiendo a los demás ¿entendrán que se llenando debido a todo el ruido? no, algo sucedió ellos se despejaron ¿de la parte? ¿dónde? hacia los bosques, hacia el norte ellos intentaron salir de la parte ¿entendrán salir? ¿entendrán salir de la parte? sí, por un tiempo entonces más de nosotros salieron y nos fuimos y nos fuimos de vuelta, así que los otros también se despedieron ¿dónde? ¿dónde salieron? ¿dónde salieron? al norte a los bosques explorar la zona del norte gracias eso es todo lo que necesitaba pedir entonces ahora en consecuencia registrar el bandido opcional explorar la zona explorar la zona del norte entonces tengo dos zonas ¿y esta de aquí qué es? explorar la zona voy a explorar la zona voy a explorar esas zonas pero ya estamos con el tiempo chicos así que lo va a hacer en el próximo episodio ya saben suscríbanse, denle like, comenten por el video compartan el canal y ya los veo en un próximo episodio es un episodio el video que esta de aquí es